¿Qué tal? Espero que se me encuentren muy muy bien. Muchas gracias por estar de nuevo aquí visitando el canal. A todas las personas nuevas que van llegando, bienvenidas y las que ya tienen tiempo apoyándome, muchísimas gracias. Hoy nos vamos a preparar unas pechugas con arroz blanco que nos van a quedar bien buenas. Dos pechugas de polvo, tres cuartos de taza de harina de todo uso, dos cucharaditas de salsa de soya, dos cucharaditas de vinagre blanco, cuatro dientes de sal, pimienta, dos cucharaditas de miel, una barrita de mantequilla, perejil para el arroz, yo voy a estar haciendo una taza y media, este es arroz blanco, una taza de elote, una cucharadita de consomé de pollo, aceite de olivo, aquí tengo la pechuga, yo la hice, compré las dos pechugas pero las corté así en filete por tres porque sentí que estaban muy gruesas, le vamos a hacer este cortecito sin que se les vaya a ir hasta abajo, así para hacerlo primero, yo este es el corte que le voy a hacer, primero van a ir así y luego los voy a hacer así como en crucecitas, nada más tengan cuidado con su cuchillo que no se les va a ir hasta abajo para que no se desbarate, pero que nos queden así enteritas, este es el cortecito que le voy a hacer lo siguiente que vamos a hacer, ya tenemos aquí la pechuga cortada, le vamos a poner sal y le vamos a agregar también pimienta, este procedimiento lo vamos a hacer igual por los dos lados vamos a ponerle así un poquitito de pimienta le vamos a masajear y vamos a hacer lo mismo por el otro lado y ya estoy poniéndole la harina, ya terminé de ponerle la pimienta, la sal, le vamos a poner así una despolvoreadita le vamos a dar la vuelta también así de acá, ya ven que no quedó cortada nada más de la parte de arriba, vamos a hacerle así y ya la tenemos aquí lista, la vamos a ir reservando aquí en un platito hasta terminar con las demás tenemos esta vamos a hacer así con la harina también por el otro lado por los dos lados le ponen la sal y la pimienta ya también tenemos esta lista, la vamos a ir poniendo acá aquí tengo los cuatro ajitos los vamos a cortar así bien finitos para tenerlos listos le voy a acompañar estas pechugas de pollo con un arroz blanco, con elote lo pueden acompañar con una ensaladita o con un arroz rojo, como ustedes gusten ya le vamos a prender a la estufa para poner la cazuela le vamos a agregar un poquito de aceite de oliva vamos a agregar la mantequilla vamos a agregar el pollo así no se quema nada la mantequilla los vamos a voltear este de la doradita este todavía le falta un poquito esta ya se está poniendo, la vamos a ir dejando así que se selle mientras que se nos va sellando el pollo vamos a preparar el arroz este es muy fácil nada más le vamos a poner un poquito de mantequilla y aceite también aceite de oliva vamos a dejar que se revita estoy agregando el arroz ya lo tenía lavado seco le vamos a dejar nada más una pasadita que agarre el sabor de la mantequilla con el aceite y ya le vamos a agregar el agua le voy a estar poniendo esta taza y media de arroz le voy a poner tres tazas de agua y lo vamos a dejar a fuego bajito le vamos a dar una volteadita ya se lloró de los dos lados vamos a voltearla así toda y vamos a ponerle ya el resto de los ingredientes le estoy revolviendo el elote le vamos a agregar el agua caliente con su consomé agregando el consomé del pollo lo vamos a revolver ya se pues ya va a su gusto depende de como le guste usted su comida de sal lo vamos a revolver lo vamos a dejar que dé un hervor así con el fuego alto y después lo vamos a dejar a fuego bajito para que se cocine bien vamos a revisar el pollo ya se nos selló así bien de los dos lados su salsa de soya magro blanco le vamos a agregar la miel miren el color tan bonito que está agarrando bien doradito y huele bien bien rico vamos a agregarle el ajo pero para que queden bien cocidos les puse un poquito de agua la vamos a tapar y ahorita vamos a ver cuánto dura para que quede ya bien cocinado la vamos a tapar y vamos a revisar el arroz tengo el perejil lo vamos a cortar para tener ya listo el pollo ya va a estar se lo vamos a poner arriba voy a picarlo finito ese toquecito del perejil le da muy buen sabor al pollo ya lo tenemos aquí vamos a agregárselo al pollo estoy agregando su perejil cortarle aquí un pedacito queda bien jugosito bien bueno el arroz ya lo probé ya está listo el arroz lo pueden acompañar con unas piernitas de pollo con un bistec de res ya lo vamos a servir acompáñenme están bien bien buenas nada de resecas vamos a probar el arroz definitivamente yo se los recomiendo son muy fáciles de preparar y con el arroz blanco quedan bien bien buenas también las pueden acompañar con una ensaladita de lechuga definitivamente encantaron las lechugas así quedaron bien buenas bien jugositas y con el arroz blanco un plato bien completo si a ustedes también les gustó no se les olvide déjenme su like compartan la receta para seguir creciendo y recuerden si no se han suscrito al canal suscríbanse es muy fácil de hacer y sobre todo tengan la campanita para que así youtube les esté mandando la notificación cada vez que les comparta las recetas muchísimas gracias por haberme acompañado y los viro para la próxima nos invito a visitar nuestra dieta chau 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 chau